Paul Phoenix es un personaje que aparece por primera vez en Tekken 1, cuya nacionalidad es estadounidense. Paul es un gran luchador de judo que pasa su vida recorriendo el país para encontrar a un luchador que esté a su altura, por lo que se entera de la existencia del mejor luchador popularmente conocido. Se trataría de Kazuya Mishima, por lo que se inscribe en el primer torneo del Puño de Hierro para poder enfrentarse a él, aunque no logró ganar el combate final después de una riña intensa de más de dos horas entre ambos. Después de su derrota, decide trabajar como personal de seguridad en una discoteca en el Bronx, donde sigue participando en peleas callejeras. Una vez se encuentra lo suficientemente preparado, se inscribe en el segundo torneo del Puño de Hierro, con el objetivo de convertirse en el campeón del mundo de la lucha, aunque nuevamente no logra salir victorioso. Paul se convierte en toda una eminencia en el mundo, siendo el referente de multitud de niños, por lo que se inscribe en el tercer torneo del Puño de Hierro junto a Forest Lau, hijo de su gran amigo Marshall Law. Aunque no logran la victoria, ya que pese a vencer a Ogre, se autoproclaman como vencedores del torneo y se marchan, pero no se percataron de que Ogre se transformaría en True Ogre y el torneo continuaría, por lo que su fama comenzó a descender rápidamente, ya que la gente dejó de confiar en él como un luchador fiable. Por las malas críticas y la pérdida de su influencia, decide, cabreado, inscribirse al cuarto torneo del Puño de Hierro, el cual logra ganar finalmente. Confiado de su victoria, se inscribe al quinto torneo del Puño de Hierro, pero en esta ocasión, Kuma, el oso luchador, se lo pone muy duro a Paul, hasta que consigue derrotarlo, por lo que Paul se va del torneo con una gran decepción al verse derrotado tan rápidamente, por lo que decide entrenar nuevamente. Después de acumular grandes deudas, Paul se ve en la necesidad de inscribirse en el sexto torneo del Puño de Hierro, pensando que si ganaba, podría olvidarse de sus préstamos. Pensó en qué podría hacer para poder ganar el premio, por lo que decidió participar en equipo, es decir, acordar con otro luchador que quien llegara a la final y ganase, se repartiera con el otro el botín, por lo que convence a Marshall Law y a Steve Fox, quienes también poseen grandes deudas. Marshall y Paul lograron llegar a la final y sabrían que ganase quien ganase, iban a tener la posibilidad de repartir el premio, por lo que decidieron acabar en empate durante este torneo, mientras Steve observaba desde las gradas camuflado en el público. Más tarde, Paul decide participar en el séptimo torneo con la moción de que su rival fuera Kuma, para poder derrotarlo, aunque para su mala suerte no le tocó este luchador, sino Panda, al cual pudo derrotar a duras penas. El público tiene sus preferencias claras, ya que anteponen a Panda frente a Paul, por lo que comenzaron a abuchearlo en el ring, y este tuvo que huir del lugar, ya que comenzaron a tirarle todo tipo de objetos, incluida una espada. Es en estos momentos cuando la popularidad de Paul Phoenix está en mínimos, por lo que abandona el séptimo torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!